Unos Carbo Express, especializados en turismo y personal staff para compañías mineras y usuarios en general. Carga liviana y pesada a nivel nacional. Recojo en Cerro de Pasco o Mina, Guayay, Milpo, Paraxia. Reparto a domicilio en Lima y Cerro de Pasco. Rapidez de un día para otro. Unos Carbo Express, ubícanos en Cerro de Pasco, interior del Terminal Terrestre, sector C, número 6. También en el pasaje Celso Curis y Número, espalda del Terminal Terrestre. En Guayay, Girón José Olaya, número 175. RPM, numeral 945-1356-61-989-5097-72. Unos Carbo Express, nuestra garantía la puntualidad.